El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Pasos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy, literalmente, le vamos a tomar el pelo a los niños. Si usted en su casa ha dicho alguna vez, en esta casa no se le peinan moño a nadie, pues hoy tiene una oportunidad. Regularmente las oportunidades las pintan calvas, hoy están pintadas con muchos moñitos, mucho color y mucho peinado, porque hoy hablaremos de peinados y mutilados en los niños. A propósito de no se le peinan moños a nadie, buenas tardes a todos los televidentes, le tengo una invitación a todos los televidentes. A ver, ¿a dónde? La hicimos ayer y la quiero recordar hoy muy especialmente, porque el próximo martes, es festivo, nos volveremos a ver el martes, tenemos una invitada muy especial, así como al estilo Carlos González. Va a estar con nosotros, Guigliola Núñez Coronel. Ella, como les contamos ayer, pues es maestra de profesión, es además una apasionada por la disciplina positiva, y está certificada como entrenadora líder de disciplina positiva, es como la representante internacional de la Asociación de Disciplina Positiva, un tema que a muchos papás nos genera muchísimas dudas, y como les contamos ayer y los invitamos ayer, es a que nos hagan esas preguntas que ustedes quisieran preguntarle a Guigliola, que la vamos a tener en exclusiva, está en este momento en la ciudad y la queremos tener aquí en Paso a Paso, haciéndole esas dudas que nos genera tanto este tema de la disciplina positiva. ¿Cómo manejar las pataletas? ¿Cómo establecer los límites? ¿Cómo amarlos mucho sin tenerlos que regañar? Si sus hijos los desafían o sienten que los desafían, que no cooperan en el hogar, que a veces es muy difícil ese tema, ¿Cómo solucionarlo desde la disciplina positiva? Pues, ¿qué le quieren preguntar a Guigliola? Es lo que queremos que nos envíen a pasoapaso.telemedellin.tv o al Facebook, para que recopilemos esas preguntas y podamos evacuar el mayor número de dudas que tienen los televidentes con respecto a este tema. Será el martes, un súper programa con disciplina positiva, tema, no sabemos si de moda, si desde hace mucho tiempo lo vamos a conocer, también en qué consiste la disciplina positiva, pero bueno, hay cosas que no se negocian, ¿Cómo negociar esas cosas con los niños o más que negociar, porque ya dijimos no se negocian, ¿Cómo hacer que se cumplan desde la disciplina positiva, con amor, con respeto, sin tener que alzar la voz, sin tener que decirlo 320 mil veces? No sé, muchas dudas. Guardando la correa sin usar la chancla. Muchas dudas con este tema de disciplina positiva, así que vamos a aprovechar ese programa entre todos. Usted yo sé que tiene muchas, Leo, y las va a guardar. Afirmativo, positivo. Las va a guardar para el martes. Aquí estará, desde ayer estamos recibiendo sus dudas, sus preguntas, lo pueden hacer durante este fin de semana, piensen o incluso enfrentense a situaciones con los hijos sin que digan, ¿Yo cómo soluciono esto? Pregunta para paso a paso, aquí estará Guigliola ayudándonos a resolver todas estas dudas. Estará además Carolina Hernández, la de nuestros mamifiestos, la enviada especial del despacho, la que ama ser mamá, que es una defensora de la disciplina positiva, cree en la teoría, pero también tiene muchas preguntas, la ha aplicado desde hace varios meses, años, diría yo, pero por supuesto tiene desde el conocimiento de causa muchas inquietudes que resolver. Es que es un tema que genera muchas inquietudes porque en la teoría y uno se prepara psicológicamente, no voy a ser paciente, le voy a hablar bien, le voy a hablar bonito, pero a la hora de la verdad, cuando uno se enfrenta ahí y tiene todo en la cabeza, positivo, positivo, vamos a ver, ese va a ser el tema. Paso a paso, arroba telemedellín.tv o en Facebook, recibimos todas las preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes, pero hoy que es viernes hablamos de peinados y motilados para los niños y las niñas. A Mónica sí me imagino que fue muy difícil peinarla desde chiquita, ¿no? Sí, además que desde chiquita he tenido una melena así y cuando estaba chiquita, pues yo fui gimnasta artística, competía y los peinados que me hacían eran bien elaborados, tenía una persona que me cuidaba y además era costeña, tenía esa habilidad de las trencitas de la playa y me hacía cuánto peinado. ¿Cierto que las gimnastas se demoran más peinándose que entrenando? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es que a uno no se le puede mover un pelo literal. Así es. Bueno, para irnos a ambientarnos sobre el tema de hoy, antes de echarle tijera al asunto, vamos a ver este video en paso a paso. ¿Se le hizo tarde para llevar a sus hijos al colegio y aún no están listos? No se preocupe más y vaya por su aspiradora y peine rápidamente a sus hijos en menos de 7 segundos. ¡Increíble! Este método ha sido creado especialmente para que los padres peinen a sus hijas mientras mamá no está. Olvídese de hacer que su hija dé vueltas para lograr hacerle este peinado que tanto le gusta. Con el peinado de la aspiradora puede hacerle una coleta, un peinado de manguito y hasta dos coletas. Desde la hija menor La mayor Y hasta la mamá Todos pueden medio peinarse fácil y rápido. Solo tienen que seguir sus sencillos pasos. Paso 1. Consiga una aspiradora. Paso 2. Enrolla la liga en el tubo de la aspiradora. Y paso 3. Aspire el cabello de su hija y desate la liga del tubo de la aspiradora. ¡Y listo! No lo piense más y vaya por su aspiradora de confianza. Y compruébelo usted mismo. Para como está la mañana, Lorena Mendoza Me hubiera encantado hacerle el peinado ya, Mónica, pero necesitaríamos por ahí cuatro aspiradoras para poder agarrar el pelero. Pero ¿cómo no se nos ocurrió traer la aspiradora para probar? No, a mí sí se me ocurrió, pero es que para tanto pelo no es cualquier aspiradora, es la aspiradora. Ah, pero ahí, ahí existen. Yo no sé, yo de ustedes en casa, pues no correría el riesgo de intentarlo, por muy que el video diga que funciona, pues basta con verlo, ¿no? Ya, ya. Sí, sí. No lo intentes con sus hijos. Ensayen primero con muñequitos, cómprense una peluca, ensayan y después con la niña. No lo ponga a prueba, es mejor dejarlo así, quédense con la risa que les generó ese video, porque pues bueno, cosas divertidas, pero los papás son capaces de eso y más. Sí, sí, no. Y a uno le toca, a mí me ha tocado hacer varios peinaditos. Mejor dicho, para que no divaguemos en este tema viendo videos, vámonos de una vez con el experto hoy en Paso a Paso. Hoy tenemos muchos expertos en Paso a Paso para hablar sobre el tema y vamos a invitar entonces a Dani Ramírez, que es uno de nuestros barberos profesionales que llega al set de Paso a Paso. Tenemos también a María Antonia Álvarez, estilista infantil profesional, bienvenidos. Y con Dani vienen también Damián Pineda y María del Mar. Bienvenidos a Paso a Paso, adelante. Ya vinieron preparadas. Sí, de una vez, porque esto va a ser una especie de experto práctica simultánea, así que ya me di una vez a los modelos también. Mientras tanto Dani se puede ir sentando acá y vamos a llamar entonces a Cristóbal Bustamante. Cristóbal, ¿dónde estás? Cristóbal, va a tocar ayudarla a salir de la piscina. Cristóbal viene para su sesión de peluquería. Viene también Dulce María. ¿Dónde está Dulce María? Por aquí está Dulce María, la invitamos a pasar. Tenemos a David Correa. David sí está complicada la sacancia, ya le ayudamos a salir. Y a Matías Jaramillo. ¿Dónde está Matías? Matías. Ven por acá, Mati. Ya viene Matías, se está terminando de preparar. Muy bien, mientras se anima a entrar, ya viene Matías. Tiene más invitados. María Fernanda. María Fernanda. Y Samantha Zapata, de cinco años. Samantha está por acá, ¿cierto? Hola, Samantha, ¿cómo estás? Hola, Samantha. Bienvenida a Paso a Paso. A Samantha creo que hoy le vamos a hacer un cambio de look muy especial. ¿Sí? Sí, qué rico. Además, tiene muy buen pelo para hacerlo, así que se van a deleitar ustedes. Dani, a Dani lo invito a que se siente por acá, por favor. Y María Antonia nos va acompañando, sí, aquí también. Hoy tenemos mucha gente, el programa es de una hora. Yo no sé si esto va a ser como mutilando calvo o qué. Ya nos pasan otro de esos cubitos para que tú te puedas sentar por acá. Siéntate y se siente por ahí. Bienvenidos a Paso a Paso. Voy a comenzar con Dani mientras terminan de organizar allí. Dani, la primera mutilada de un niño es una cosa muy peluda, ¿o no? Sí, pues hay unos niños que le portan muy mal, se empiezan a llorar y a patalear, a moverse. A veces se hace difícil, dificulta las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un estilista, un peluquero y un barbero? Pues, un barbero se especializa en los hombres. Todo lo que tenga que ver con el bello masculino y de niños y todo eso. Ya la peluquera, pues en los viejos tiempos, la peluquera es la que le hacía literalmente la peluca a la persona. Ya con el tiempo, la peluquera ya es de pronto aquí, el nombre peluquera es de, sí, como estilista. María Antonia es estilista. Sí, yo soy estilista de niños. ¿De niños? Y de niñas y pues la prioridad, la peluquería es infantil, solo de niños y niñas. ¿Cuál es la gran especialidad de un estilista de niños? ¿La paciencia, la habilidad para peinar mientras se mueven? Sí, y el amor hacia ellos porque un niño es de demasiada paciencia. O sea, tener demasiada paciencia con ellos, jugarles, hablarles. Entonces, ¿al cuánto tiempo debe ser la primera mutilada de un niño? Yo digo el primer año, ya al año, al año que el primer, y mientras que se porte bien, porque hay unos niños que se mueven mucho. Hay otros niños que, dependiendo de la personalidad, hay niños que se dejan mutilar desde seis meses. Entonces, ellos son así, quieticos, juiciosos. Hay otros que no hay que ponerle escapa y no camisa. Porque hasta de doce años yo he tenido niños que no se dejan, niños de mamá que los alcahuetean toda la vida. Pero estamos hablando al año de la primera mutilada, cuando son esos diseños, como el que tenés tú en la cabeza. Pues ya un corte, al primer año, yo digo ya empezarle, porque hay niños que cuando se acuestan para un lado mucho, entonces como para emparejar eso, empezar ese proceso, ya al año, y hacerle un corte así ya más estiludo. Pero, no sé, Cristóbal, desde que a por ahí, él no tenía ni los dos años, sí, al primer año ya le estábamos haciendo corte. Bueno, usted me motiló a Florencia hace poquito, Florencia tenía menos de un año, sí, le hizo el siete además. Sí, le hizo el siete. Pero la pregunta es, muchas veces cuando uno tiene el recién nacido, a veces nacen con el pelo disparejo, otros con muy poquito pelo, otros con mucho, que hay desierto en que uno debe usarlos para que les salga más pelo, más abundante, cuando nacen con poco pelo, además esas lanitas, ellos tienden a mudarlas, esperar, no esperar. ¿Al cuánto tiempo es prudente, además, porque a ellos no se les acaba de cerrar su cráneo, pues ponerles una máquina de estas en la cabeza? Pues a mí me parece que a los tres meses es una edad buena, de empezarles a botar todas esas lanitas con las que ellos nacen. Hay unos niños que no necesitan rapada, porque nacen con mucho cabellito y no se les cae, como hay otros que sí. Pero pues es aconsejable a los tres, a los seis, y ya para el año, ya empezarles a hacer cortecito. Yo tuve a Florencia desde el mes, autorizada pues por la pediatra. Yo pregunté, pues por supuesto al mes, lo hice durante los cinco primeros meses, cada mesecito, con su rapada, creyendo profundamente en que eso pues aumenta el volumen. Ella tiene muy buen pelo, pero no sé qué tan mito o realidad sea eso de tus años. Yo digo que sí, porque es como uno, como la piel cuando la corta de la cada capa, que uno va, se va fortaleciendo más. Ya de pronto si uno la rapa, uno no va a creer que va a salir de pronto más, pero sí más abundante, más grueso el vello en sí. No que va a salir más pelo, pero que el vello en sí va a crecer más. Dani, perdón que no quiero ganarme una jalada de pelo, y me faltó presentar a uno de nuestros invitados, ya ya me está haciendo cena. Jerónimo, venga, venga hermano, venga. Jerónimo, alzate. Viene para paso a paso también, ya me voy a ganar una jalada de pelo allá porque no lo había venido. Jerónimo. Jerónimo, venga. Y mientras Matías también se anima a entrar, preguntemos aquí Dani, ¿qué le están haciendo entonces a los niños? Pues a los dos niños aquí le vamos a hacer unos peinados así a lo clásico, uno clásico y otro paradito así ya más contemporáneo. Él con la rayita que ahorita está de tendencia, está de moda ahorita. Sí, Florencia la hizo. Ella llegó. Y todos los niños que el James y todos los futbolistas ya entonces ponen esa moda ahí y se las dan. Eso va siendo de moda, el de James como se llama, el mango chupado. La cresta. La cresta, pero es como de ladito y como con siete atrás, yo no sé, el corte, pero se pide mucho. Se me fue el modelo que tenía para hacer el mango chupado de David. ¿Dónde está David? Ahí está. Dale, teterito. El paso de mango chupado a chupar tetero. Ahí está. Yo tenía aquí preguntas, Períbera. ¿Se puede hacer, uno los puede motilar en la casa? Pues con estas máquinas que se usan habitualmente, pues que son muy comerciales. Entonces, ¿cualquiera puede hacerlo o eso requiere alguna técnica muy especializada? Pues cualquiera sí puede hacerlo, pero si no tiene la técnica, si lo trasquila o algo, toca llevarlo a la peluquería. Pero lo de la trasquilada es lo de menos. Llegan mucho a que los acaben de arreglar. Para que los organicen, porque los niños se mueven, porque se... O hasta los mismos niños se lo hacen. Los niños en la casa, cuando les dejan estas máquinas a la vista, ellos... Sí, o la tijerita, ir recortando un papelito de la tarea para el colegio y en el copete. ¿Y qué peinado le estamos haciendo a Dulce María? Sí, es Dulce María. Dani, sí, coge el micrófono y nos cuentes. A Dulce María, sí, ella, porque ella es la que... Estamos haciendo unos chulitos y ya después se la voy a montar con una trencita por acá, como estilo una diademita. Perfecto. ¿A una barbería también van niñas? Pues... Yo llevé a Florencia, pero no sé si sea lo usual. No es algo común, pero también no falta la mamá o el papá que lleva. Yo tenía hasta niñas que entran y pasarse las puntas nomás y tienen el vello largo. Pero hay gente que dice, no, usted, el hombre tiene mejor mano, pero... Sí, pero normalmente es hombre. Porque yo digo con la barbería donde yo... Pues los clásicos barbershop, nos puedes buscar, estamos en laureles. Es más como barbería tradicional. Esa tradición de... En Estados Unidos, usted y su hijo van a la barbería juntos. Entonces es como su cita con su hijo, padre e hijo. Muy bien. Entonces yo fresco ese especial los domingos como para... El combo. ...recompensar eso. Tengo pregunta. ¿Qué producto le están aplicando, por ejemplo, a nuestra niña que la están peinando? Porque ahora hay bálsamos, acondicionadores, para niños, para niñas, para cabello... A uno le tocó... A mí mi mamá, a mí me tocó la mamá, tenía la queratina y la sábila en la saliva. Y eso era el tratamiento para uno. Sí, es verdad, es verdad. No, pero hoy en día sí hay mucha cosa, hay que fijadores, que para nutrirle el vello, todo eso que le crezca mejor, más brillante, más hidratado. Pues aquí la experta entonces en niñas, que nos aclare un poco lo de los productos, porque digamos cuando uno los tusa se les reseca mucho además el cuero cabelludo, uno les ve como una caspita que no es caspita propiamente, pero sí pues tiene su misma apariencia. ¿Qué echarles? Uno duda mucho también de si realmente arde o no arde los ojos y pues como ir a probar uno tampoco, pero entonces ¿en qué confiar? Bueno, pues yo les recomiendo para esa caspita, es muy bueno aplicarles una cremita suave antes de bañarlos con azuquitar y echarles y frotarles una motica de algodón, entonces donde tienen la caspita y eso les ayuda a quitar esa caspita. Y jugándolo bien para que no les suba la hormiga con el pelo. ¿Y por qué les da? Ellos nacen con esa caspita, unos, hay otros que se las dejan que se les vaya como acumulando, acumulando, entonces nosotros los papás somos los que tenemos que estar pendientes de que esa caspita no siga. Y un gel muy bueno es un gel que no contenga alcohol, que sea suave, ya ahora en el mercado hay muchos para... También el aceite de coco es muy bueno, si ya es la gente que le gusta las cosas orgánicas, naturales. ¿Y no queda uno ahí como para freír papas en la cabeza? No, pues tampoco le echan mucho, le echan un poquito, lo suficiente para mantenerlo directo. Claro que cuando están así rapaditos, pues no hay problema, no se les va a engrasar y lo que hace es humectar. Hoy hablamos de peinados, motilados, cuidado un poco del cabello de los niños y nos vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos porque nos contarán además qué es lo que está de moda, cuáles son las tendencias, cómo podemos aprender las mamás y los papás a peinarlas sin aspiradora en la casa. Mejor dicho, vamos a un corte. Jerónimo y María Antonia, Jerónimo y María Antonia son los que están en mamaras. Ahí luciendo sus peinados, sus balacas, que a propósito de peinados, yo tengo una pregunta para Dani, para nuestra experta. ¿De dónde apareció la modita y con qué razón de pegarle a las niñas los muñitos con crema dental? Eso es para que, para dejarle el pelo más fresco, para que a los hijos no les dé caries o qué. No, pero es que mire, uno las rapa cuando, en el caso mío Florencia tenía un mes cuando la primera rapada, si no le pongo nada en la cabeza, puede ser perfectamente un niño. Ah, sí, y cuando podía peinarla le hizo el 7, que es muy femenino. Pero solo a un lado, le quedó al otro lado y yo le ponía sus colitas. Era el 7 siempre con un muñito. Cuando estaba bebé yo le pegaba eso con crema dental. Sí. Claro, eso funciona perfecto. Voy a buscar una foto. Si no, ese es el truco de las abuelas. Ese es vieja escuela. Bueno, ¿qué le vamos a hacer aquí a nuestra modelo? A esa princesa le vamos a hacer una trenza en forma de corazón. Y luego se la vamos a decorar con cordón y cinta. Virgen, santo. A las mamás, hay unas mamás que dicen, ay, por favor, María Antonia, no me le ponga silicona, que es que se le cae el pelo. Entonces les voy a decir a las mamás qué les pueden poner para que no se les caiga el pelo. Pero si es cierto que la silicona les puede producir una caída. No, 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 lo que pasa es que todo en exceso es malo. Si le pones mucha silicona, obviamente... Pero espera, aclaremos porque hay una silicona para hidratar el pelo. Y hay una silicona para pegar cosas de plástico, las manualidades. Que es la que pierda uno como papá, no le anda poniendo silicona, no, no, pegar una peli. ¿De qué silicona estamos hablando? Estamos hablando de la silicona líquida. Una silicona que es como para... Pero esa de manualidades, ¿no? Sí, la de manualidades. Oh, my God, yo ya me asusté. Muy bien, ¿y eso como para qué? Eso es, enseguida cuando terminemos este trabajo que le estamos haciendo a esta muñeca, vamos a decorar con cordón, luego con cinta y les pegamos un moñito, pero entonces se lo pegamos sobre la cinta, no en el pelito, sino sobre la cinta. ¿Cuánto se demora un peinado como el que estás describiendo? Pues yo en este peinado me puedo demorar por ahí 15 minutos. Y si la niña es muy juiciosa, por ahí 10. ¿Como la nuestra? Ah, no, es que es demasiado juiciosa. ¿Cuánto dura un peinado de esos? Pues puede durar 4 o 5 días. Las mamás, por lo general, las que laboran, las que tienen que dar sus hijos con los abuelos, ellos las peinan los domingos y les dura hasta el viernes. El viernes se los quitan, toda la semana la mandan peinadita para el colegio. Y pues no tienen que levantarse en temprano, que se acosaron, que mirá que nos cogió la tarde. Pero bueno, cálmese, cálmese. Eso haría yo. Ya estoy aquí preocupada. Yo con una hija le hago un peinado bien bonito en la primera comunión que le dure hasta los 15. Y ahí queda uno listo. Con cilicón. Con cilicón. Con cilicón. Espere, este peinado es bueno también para evitar los piojos. Sí, si los mantienen, pues si las niñas las mandan de cabello recogidito es más fácil evitar los piojos, pero igual eso es inevitable. Los piojos son inevitables porque hay niños que son muy dulces. Sí, aquí ya hablamos de los piojos y lo aprendimos, pero creo que un peinado de esos puede ayudar. Sí, porque al estar recogidito, ellos no se van a mañar donde el cabello está recogido, ellos se amañan donde el cabello está súper suelto. Muchas personas le hacen estos peinados a los hijos o ellos mismos, incluso o ellas mismas, sobre todo las mujeres, pensando en que les crezca más el pelo, pues porque al estar así tan tensionado, tan jalado, pues uno tendría a pensar que crece. ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Es verdad? Lástima que no esté hoy Mariluz que se pone esas extensiones aquí para que le crezca el pelo. ¿Eso es verdad? Pues dicen que las trenzas ayudan a alargar mucho el cabello. Pero usted con su experiencia lo ha visto, sí funciona. Sí, yo por ejemplo con mi hija, con ella sí lo he visto, porque yo a ella la mantuve peinada hasta esto que se dejó peinar. Y sí era un supercabello muy largo, sí, a mí me parece que sí. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, porque es que yo no sé qué tan saludable sea para una niña un peinado demasiado tensionado, porque uno ve mamás que hacen unas trenzas que las hacen tan apretadas, que las dan como unas japonesitas tres días y cuando las sueltan ya les queda grande la piel de la cara, ya se distensionan. Exagera. Pero a veces no es bueno apretar tanto. No es apretar, mire, esta trenza por lo menos mire que parece muy apretada, pero no es apretada. Uno ya más o menos... Es un efecto visual por el gel, ¿cierto? Sí, por el gel, exacto, pero no, uno no las aprieta. O sea, cree que un niño se va a aguantar ocho días un peinado, no, o cinco días que se los dejan las mamás. No, los niños no, ellos son lo que sienten, lo dicen. ¿Dani va a decir algo? Tenemos listo a nuestro primer modelo, ¿verdad? Ah, mira, el primer modelo. Pero espere que Dani responda antes de que nos cuente qué le hicieron a mí. Pues yo lo de las trenzas, por mi experiencia personal, es que si cuando jala mucho y es muy apretada, si revienta el vello en sí, entonces sí es más duro que crezca. Pero si las trencitas donde son no tan apretadas, donde mantienen de pronto un poquito de presión, sí de pronto ayudan en el crecimiento, pero ya cuando están muy apretadas... Muy bien, vamos al modelo. El modelo tiene un corte clásico, espectacular. Con la partidura, lo más importante de este corte, lo que yo diría es aquí la partidurita aquí, que se vea bien pronunciada, y ya lo que es aquí de ladito, y el copete en sí, para atrás. ¿Ese cómo se llama? Yo lo llamo clásico, es un clásico de ladito, con la partidura. Y hay unos que es todo de lado sin la partidura, que ese es otro peinado. ¿Es uno de los más peinados? Sí, ahorita, actualmente sí. Sí, ahorita es el que más se pide. Tendencia, muy bien. Y ya el otro, estos son como los dos más que se más se piden ahorita. Es así, no sé cuánto le va a durar este peinado, porque va para la piscina. No, eso le dura, pero vamos a ver el antes y el después de este modelo, que qué le van a hacer. Él es Jerónimo, entonces a él ya es con la rayita, ya más... Él es más clásico, este es ya más... Moderno, más arriesgado, diferentes personalidades, depende cómo usted viste el niño, pero él es la rayita y ya paradito así como en Spice, punticos así paraditos también con cera, pero ya no es peinado así de ladito y más lambido. Dani, ¿cuánto les puede durar, digamos, esos diseños? ¿La rayita cuánto dura? ¿Eso crece rápidamente y se empareja? Sí, es rápido y cuando el corte está recién hecho, los primeros tres días es que se ve bien, mientras que usted lo sepa, sepa peinar el niño, porque también nosotros los dejamos peinaditos y salen de la barbería bien, pero es el papá el que tiene que mantener el peinado. Los coge uno y le daña el peinado. Sí, exactamente, es que, ah, no, eso, y a veces regresan y no, eso quedó muy largo, eso no cuadra, pero es porque usted tiene que fijarlo y que peinarlo, porque es que el corte se ve bien, es peinado. ¿Estos cortes son solo para niños con estos diseños o también hay niñas que se hacen figuras? Es que ahorita ya los cortes hacia adultos en niños es lo que está de moda ahorita, porque se ven muy bonitos, se ven como ni hombrecitos pequeños. Pero a las niñas, ¿a las niñas qué les hacen? O a las niñas, no, hay unas que también se están haciendo, que rapando el lado, o así, aquí atrasito, o hay las niñas que tienen todavía el pelo muy delgadito, que también se le corta cortico y hace cortes así, corticos para... Pero también le hacen figuras, pues... No, hay unas niñas que sí se le hacen la raya, es que, dependiendo también en la edad, ya sí, pero para los 7, 8 se le puede hacer atrás, que se llama un undercut, donde se le hace una separación, se corta ahí con máquina, como a la 2, la 3, y ahí se le puede hacer un tipo de... De mandala, ahorita están mandalas, las... Yo estuve muy tenta a hacer un poquito, yo no sé, si es un mandala, pero hay una flor que ustedes tienen en la página que yo vea hasta que me lo hacía. Es que los estilistas se van convirtiendo también como las maquilladoras de uñas, que son unos artistas ahí, que son capaces de hacerle un el cuadro, la última cena aquí atrás, completico, con todos los detalles, y uno no sabe cómo. Le mete mucho amor y le da... sí, le mete amor al cuadro. Veo una cosa allí, y que la iba a preguntar, uno pensaría que no, bueno, solo en manos de profesionales el uso de la barbera, por ejemplo, para marcar esta parte del corte, se vuelve muy delicado también en los niños el uso de esas herramientas. Mientras que uno lo sepa usar, pero para mí, personalmente, es a veces hasta más fácil, porque los niños con la vibración de la máquina como que les da nervios, entonces antes se les hace más difícil, en cambio con la cuequita es rápido mientras que usted la sepa usar. Exacto, lo pregunto por eso, porque muchas veces los padres llegan con los niños a la peluquería, ¡ay, pues no me le ponga barbera! Y muchas veces, lo digo porque es que mi mamá también es estilista, yo si me he ahorrado plata, yo en peluquería, yo me tiro cada 15 días, afortunadamente mi mamá es la que me tiene así, vea. Venga, a propósito, antes de irnos a ver unas fotos, yo les estaba aquí contando de las imágenes, de los diseños, que uno se queda absolutamente descrestado, realmente son artistas. Ya que tocaron el tema de las herramientas, ¿qué se usa? Pues una máquina tradicional, si nos las puede mostrar Damián, porfa, para que nos las vas enseñando. Sí, es verdad, una máquina con una palanca para poder hacer el desvanecido y los diferentes niveles de los cortes, también hay la patillera, que es ya para marcar las patillas atrás, todo lo que es el corte, la línea, tijeras para cortar arriba cuando el niño tiene el pelo largo, y ya la barbera. La chéver, ya cuando es un corte más rapado, más elaborado. Eso tiene toda una acción. Conviene usar la planchita, por ejemplo, en niñas tan pequeñas, el uso de la planchita. Sí, ya en peinados como lo que hace ella, sí, peinados, secador. La plancha, la pinza, el secador. La plancha, la pinza, se les hace todo lo que nos hacemos los adultos. Hasta yo le he hecho niños rayitos, yo tengo, se llama Samuel, y él va a la barbería y se hace leche blonden y son rayitos. ¿Y tiene cuántos años Samuel? Tiene siete, ocho añitos. O sea, él ya decide que quiere sus rayitos. O sea, la mamá sí, en estos días vino hace poquito y Damián lo motiló, y yo quiero dejarme el pelo crecer ya, y se rapó los lados, así como el mío, y se quiere dejar para cogerse la cola. Y él lo dice, y yo voy a la barbería de hombres, así, niños grandes. Que son tan fuertes, algunos, ya cuando se habla de tinturas y eso, con los niños, hay algunos productos más. Hay que ya tener a una persona experta que lo sepa hacer, y si es, yo le eché, pero muy poco, y ese es por encima de la capa. Ya cuando entras al cuero cabelludo, sí, es maluco porque están todavía en crecimiento y todo eso. Exacto, lo pregunto es por eso, porque muchas veces en la casa las mamás de antojada les da por pinturarlos con papel globo, pues, y con azafrán, con lo que sea, lo primero que encuentren. Bueno, lo prometido es deuda, Leo, usted es un joven muy clásico en sus motilados, en su vestir, ¿cierto? Es que a mí me tocó así. Pero vamos a ver si se arriesga, si de pronto se anima. ¿Pelo largo? Me queda viendo una foto. Aquí están estas imágenes que nos comparte Dani y pues todo su equipo para que, pues, de pronto se antojen. Miren, está hermoso. ¡Ay, no! ¿Qué es eso tan lindo? ¿Este cómo se llama? Ese es el que le vamos a hacer, ese es como un desvanecido con la acero a los lados, la rayita y parado. Pero es que mire esos bordes, eso realmente lo que hace es como enmarcar el corte, ¿no? Sí, eso marca el corte, lo hace ver muy pulido, se le ve muy bonito el corte. Este peinado, María Antonia, que estamos viendo, ¿es cuál? Ese se llamó Nadia de Másterillá. Virgen Santa, ¿eso cuánto se demora? No, por ahí 15 minutos me demoro yo haciendo eso. ¿Demora más uno desbaratando? Sí, ese es lo que se está usando, esas rastas. Ay, me lo voy a hacer en estos días, Leo. Ágale. Puras rasticas, esas son rastas. Lo que varía es el diseño. Sí, es la misma. Vea, las mamás bañan con los niños y la mamá se peina igual a la niña. Genial. Estas son las florecitas de las que hablábamos. Esas son, no, esas son de las, para peinados especiales, como para primeras comuniones, ya esas eran en esos días de la feria de la antioqueñida, que dos trenzas. Este es el hilo que le van a poner, y ahorita que terminemos de ver las imágenes, yo sí quiero ver eso cómo se hace. Ese es un esterillado. Miren todos los peinados, otro esterillado, que se le pueden hacer a los niños. ¿Cuál es la tendencia en niñas? Pues ahora de las niñas. ¿Cuál es el más pedido? Todas las trenzas son las que están mandando la parada. Pero algún diseño que predomine, o las niñas llegan y qué piden, o las mamás qué piden, o hágale, la dejo así para que usted se inspire. Pues. Le dan el lienzo en blanco. Nosotros tenemos un catálogo donde las mamás miran, y hay otras que la mamá me dice, María Antonia, peinala como tú quieras, que yo sé que... Que queda bien. Entonces yo ya me inspiro ahí, entonces lo que me salga, por donde la tire, por donde le haga la trenza, pues eso va como en la... ¿Cómo quiere uno jugar con el cabello? En las niñas es más frecuente, digamos, los peinados que los cortes, sí, o no, o las piden por igual, pues porque la motilada normal, la podadita mensual, pues listo. Exacto, pero un corte con diseño no lo piden casi en niños. No, solamente las niñas si mandas la parada, y cada tres meses se les está pegando el cabellito, se les está... Se le pasa un fermito. Pero sí, ellas van a peinarse. Vamos entonces con la técnica del hilo, ¿eso cómo se hace? Cogemos, esto se llama cordón italiano. Sí. Entonces cogemos y le hacemos un nudito aquí, en la punta, eso es una aguja plástica para no ir a lastimar la niña, porque ellos son inquietos, entonces empezamos así, metemosla como haciendo una cadeneta. Tal cual, pues como cosiendo. Sí, como cosiendo, vea. Hacemos una cadenetica. ¿A ti te duele? No, nada, muy bien, ella está muy bien, muy cómoda ahí. Sí, entre más pequeño tú cojas el cadejito, más pulidito va a quedar el peinado. O sea, si tú coges un cadejito pequeño... Mira hacia allá para que podamos ver allí en la cámara. Mira allá. Mira, gira un poquito la cabeza, eso, así ya. Ahí está viendo la cadeneta. Exacto, mire. Cuando tú estés trabajando la trenza, entre más pequeñito cojas el cabello, más pulidita va a quedar la trenza. A veces se mete dentro de la trenza, porque esta la veo al lado, por ejemplo. Sí, es al lado. Acá, en la parte de atrás, les voy a mostrar otra que se puede montar por encima de la trenza. Pero no es... Ahí está, espere un momentico, vamos a la vida real. Sí, 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 es la vida real. A David no le gusta mucho, ya, se puso a llorar, no quiere que lo motilen y cuando eso pasa, ¿qué hacen, Dani? Se me perdió Dani. Ay, perdón. ¿Dari estaba revisando allí? Es uno de los niños que se nos... como que se nos... Cuando eso pasa, ahí es donde tiene que venir la paciencia y el amor a esta profesión. Y la mamá va a vivir, no vas a quedar muy lento. A inmotilarlo ya se vuelve una idea muy descabellada, ¿cierto? Sí, cuando eso pasa, podemos... Yo les pregunto, por lo general, yo les pregunto a las mamás, ¿usted lo alimenta? Y si ella me dice que sí, entonces yo le digo, lo puedes alimentar y yo lo voy motilando. Eso hago yo, cuando los alimentan, cuando no, hay que jugarles, hablarles. Sí, ponerles los teléfonos, los muñequitos. Sí, eso de la alimentada funciona para todo. Yo la vaca no hay pegada también. Para todo funciona. Vamos a ver si David se anima. Vamos a ver, ¿dónde se va a dejar una bolita? Claro que yo me pregunto, ¿qué le haríamos ahí a David? Porque uno desde acá... Y si la abuela se sienta ahí y lo carga. Sí, claro, hagamos uso de todo lo que hacemos las mamás cuando estas situaciones salen a flote. En realidad lo único que le podemos hacer es como de pronto desvanecerle los lados y darle, que le vaya cogiendo fuerza el cabello y ya lo arriba le dejamos, no le tocamos nada. Porque esa sería la primera motilada de David, ¿cierto? Bueno, a propósito, ya motilaron a David la primera vez. Sí, que a los dos meses. A los dos meses, me dice por aquí la voz de la conciencia. Pregunta de esta mamá, Dani. O María Antonia. A David lo motilaron a los dos meses y sigue con muy poquito, como con un vellito. ¿Esto es sinónimo de que él va a hacer poco pelo o a qué se debe el retraso en el crecimiento? ¿Qué edad tiene? David tiene un año. No, para nada, no todavía tiene mucho tiempo para que se siga madurando, siga cogiendo más fuerza. ¿Algo que echarle, que untarle? No, de pronto mantenerlo lo más hidratado posible, que no, pues sí, y cuidárselo cortándoselo, como yo le digo, para que vaya cogiendo más fuerza. No, yo no pienso lo mismo, porque yo he cogido bebés con el cabellito así, por eso es muy bueno raparlos a los tres, a los seis y a los nueve meses. Entonces ya para el año ya tienen el cabellito más grueso, sino que las mamás somos muy apegadas a este pelito, hay que pesar, que es que el sol, que es que eso. No, o sea, entonces cuando uno les poda el cabellito es como una mata, si usted lo poda él crece, si usted no lo poda él se estanca, pues pero sí es muy recomendable la rapadita, les da más fuerza. Pero a él lo han rapado, ¿no? Sí, lo raparon a los dos meses, pero siguen ahí las lanitas y eso. La cosa es, yo digo que no tenerle paciencia, porque a veces sí coge fuerza, como ella dice, pero cuando se demora, hay unos niños que son más atrozados que otros, hay unos que crecen más rápido. Es que yo en el verano yo fui, una vez yo tenía un grupo de amigos y un verano yo era el más alto y al otro verano, un año después, yo era el más chiquito y todo el mundo creció. Buen ejemplo. Entonces. Dani, muchas veces y María Antonia, muchas veces los niños nacen con el pelo oscuro y luego crecen y se devuelve el pelo claro, pasa a veces que son crespos, se devuelven pelinizos, ¿eso en qué va? Pues yo pienso, yo pienso que muchas veces pueden ser los champús, que de pronto las mamás dicen que él era monito y le cambió el champú y se lo oscureció, o de verdad no iban a ser monitos, pues eso es muy relativo. Y cuando pasa al revés. Yo era el pelo muy liso y cuando tuve el pelo largo era crespo, no me lo podía dar suelto y no mojaba. Eso. Pero a veces pasa al revés, que nacen con el pelo oscuro y se les vuelve claro. Claro, pero eso ya pienso que eso es como de los genes, de los padres, de que cuando el papá era pequeño fue muy mono y él creció, pues eso ya es genético. Sí, nada que ver con el uso de los productos, ni el sol, el mar, cuando uno está en el mar se vuelve más claro el pelo, ¿es cierto? Por el sol, por el sol y la agua salada. Pero eso es malo, pues le hace daño. Pues si le ha resequeado, usted tiene que mantenerlo hidratado, por eso por allá en la costa que el aceite de coco hay mismo, entonces la idea es mantener el pelo hidratado, que no esté reseco, que se quiebre. Muy bien, pues acá entonces vamos a ver otra idea de peinados de esos papás creativos que a mí me encantan. Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso! ¡Ay, divino! Y queda paradito el corte de james, como lo llaman. Cuando ahí entran con el corte de james, es el que le damos. ¿Cuánto quedamos? ¿Qué fue que le dura a esa rayita? La rayita la semana entera, pues que se le ve bien bien los tres días. Ya después de la semana se le va ahorrando. Se le empieza a perder, pero se ven hermosos para alguna ocasión especial. Vale la pena tenerlos así, se ven divinos. Y también quedó lista Dulce María. ¡Dulce María está lista! Ahí está el micrófono. Para que nos cuentes, entonces, ¿qué le hicimos a Dulce María? Bueno, pues, le recorrí con el pelito con los cauchitos. Ya ahí se lo uní con una trenza y al otro lado otra y se lo uní atrás. ¡Dulce! Una diademita muy delicada. Dulce, ven acá, yo miro tu peinado, por favor. Para que lo mostremos aquí en la cámara. Mira, la diademita. Esta es la diademita, ¿cierto? Es como cruzada. Sí. Sí, y tiene los cauchitos. Este es uno también de los más usuales. Sí, es muy pedido porque le recoge mucho a ese pelito porque ellos siempre están como jugando y se les viene como todo el pelo. Entonces ya acá le queda suelto y acá ya va. ¿Y cómo va este lado por acá? Vea, y ese está usando la plancha. Ya, ay, pegamos el moño y nos dimos cuenta. Ay, qué pesado. ¿Con crema y tal? No, con silicona. Con silicona líquida, mire. Con silicona. Esa es la silicona. Mira otra vez hacia allá, porta, para que veamos el moño. Ahí está el moñito, entonces. Muy adornada quedó. Y ahora la planchita para que le quede bien lindo. ¿No hay problema con estos peinados, con la dormida? No. No, preguntémosle a ellas. Samantha, ¿a ti te molesta cuando te peinamos? ¿Te molesta para dormir? No, ya dice que no. Pero les dura, no se les desbarata. No, no se les daña. Bueno, tengo una pregunta. Porque yo también estoy aprendiendo en esto de hacer peinados. Hay otra Matías. Hay otra Matías, finalmente. Ahí quedó Matías. Hay otra Matías que viene ya para la motilada. Cuando uno pone esos cauchitos, que son muy frecuentes, pues para este tipo de peinados o para los básicos que hacemos en la casa, ¿cómo se quitan? Porque esos cauchitos revientan mucho el pelo, es horrible. Yo misma a veces... ¿Has peleado con ellos? Sí, mucho. Le da león de consta cuando me están peinando y yo digo, ¿y después cómo me voy a quitar esto? Yo los quito con un corta uñas. Pues, o con un alicatico, pues así, jale un poquito y ya, pues, y ya ahí se desprende solito porque sí les revienta mucho el pelito. Si yo lo he echado, pueden salir más fácil, ¿no? Porque yo he tratado de hacer de todo, pero... Más bien como con un aceitico, pues, le puede salir más fácil, pero yo los quito de una con el... Pues, con una tijerita pequeña, con un corta uñas, con un alicat y ya, y ahí mismo, pues, no se le va el pelo ni nada, sino que ya, solo el cauchito. Muy bien. Matías, ¿qué le vamos a hacer? Dani, ¿qué le vamos a hacer a Matías? A Matías le vamos a hacer una crestica hasta atrás, que ese es otro corte que mucho queda. Él es crespo, ¿funcionan todos estos cortes también? Sí, le vamos a hacer una cresta, pero más anchita, no tan entrada, porque el pelo no es tan lacio, para sacarle ya los crespitos después. Le vamos a... vamos a trabajar con los crespos que él tiene, porque hay que saber... porque como yo, yo que soy crespo, y me quisiera hacer un pelo en nada así clásico de helado, y eso no es lo que me da a mí. Un niño se puede hacer ese que tú tienes perfectamente. Sí, total, ahorita, sí. ¿Y ese te lo haces tú mismo o te ayudan aquí los compañeros? Entre los compañeros, mi equipo, sí, entre los de equipo, pero sí, es un corte, es como ahorita está de moda, pero es más personalizado porque se va hasta atrás. Porque es el mero diseño, ¿no? Eso va bajando, va disminuyendo como la capa, ¿no? Sí, es un desvanecido con laceros sin patillas, sin nada de bello, hasta allá quedar largo. Bueno, a mí siempre me ha impactado mucho eso de los nombres de los motilados, ¿no? Particularmente los de los niños, el borde de olla, el estadio, el mango chupado. No, sí, pero eso yo que, pues que yo he viajado y motilado en diferentes países, es cada país es diferente, porque yo he escuchado por allá en Cuba, es que la, ¿cómo es que se dice? El tiburón, que es la cresta, que se le ve como un tiburón, el tiburón, y entonces allá en Cuba le dicen ahí, dame tiburón. Pero aquí, ubiquémonos aquí, porque a mí me parecen geniales esos nombres. ¿Qué les llegan a pedir? El estadio, el siete, el alemán, el argentino. ¿Cuál es el alemán? El alemán es corrapado a los lados con la rayita y de ladito. El alemán, ah, por el David Becker me imagino. Sí, por David Becker y por los nazis, por todo eso, es el corte alemán, es de ladito con la raya y bien rapado a los lados. ¿El argentino es cuál? No, perdón, el alemán, el argentino es ya de futbolista por los futbolistas, que es aquí como más, es como un siete, pero de ladito y no tan en siete, tan marcado. Los futbolistas viajan con sus barberos personales. Muchos, sí. A ver, ¿quién los tienen dentro de su nómina? Mira, al peluquero, al estilista. Leo, hágase una rayita. ¿Cuándo? Ya. ¿Ya? Sí. Leo, tres días se le ve. Ah, no, a mí me da un poquito, pero ¿sabe qué? Yo me hice, usted me cree, me hice las trencitas una vez en Coveñas. Mire cómo se está viendo, Mati. Ahí está, pues yo me hice las trencitas una vez, las chaquiras. Sí, sí, sí. Seguro, cuando tenía el pelo largo, hice una puesta con una de las que peinaba ya y mientras me peinaba y tenía el pelo muy abundante. Y mientras me las hicieron a mí, se las hicieron a otras cuatro mujeres. ¿Y qué color le pusieron las chaquiras? Y me pusieron chaquiras blancas y negras. Bueno, pero no voy a cambiar el tema, venga, hágase algo. No, todavía no, ¿sabe por qué? Porque no puedo, tengo planeado otra cosa y necesito dejármelo crecer, pero si no, hasta me lo harían. Me quedé pensando en lo de las mujeres, la dificultad para dormir. Las mujeres vienen programadas para dormir tranquilamente con el peinado que tengan, ninguna se preocupa por eso. No, yo sé. Una vez que sufre, no me toque que hoy me cepillé el pelo. No me va a tocar, y este peinado valió muy caro. No, pero eso a veces se estorba, ¿no? Pues yo solo soy capaz de dormir así, con una colita. También me estorba el pelo suelto para dormir, por ejemplo. Pero bueno, son soluciones alternativas que la vida moderna tiene para los papás, para las mamás, para los niños, para las ocasiones especiales, para el día a día, para el cotidiano. Ya saben que los barberos también funcionan para los niños, que les pueden hacer estos cortes modernos, que se ven divinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el martes, ah, peinados además muy propicios para el puente, para piscina, para que se despreocupen. Para que ensayen este fin de semana. Y el martes nos vemos aquí con nuestro programa de disciplina positiva. Estamos esperando al correo las dudas, inquietudes que tienen con este tema para poderlas recopilar y evacuar el mayor número de inquietudes que tienen los padres con esto de crianza, con amor, disciplina positiva, límites, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos el martes entonces en Paso a Paso y vamos a ver si me hacen las rayitas, no me las hacen, vamos a ver qué me hacen. Chao. Vamos a ver Paso a Paso. A ver, saben cómo vamos.